El director provincial de gestión de riesgos viales, Matías Paternó, se refirió a los controles viales y de alcoholemia que se desarrollaron con el objetivo de evitar accidentes de tránsito. Una vez más en Avenida Urquiza haciendo el control de alcoholemia respectivo, en fin de evitar los accidentes que se producen a raíz de gente que conduce alcoholizada. En realidad se le solicita todo el documento que necesita para circular bajo las normas de tránsito. La gente para, colabora en el control y realmente es bastante positivo. Así que, como siempre, el gobierno de la provincia trabajando fuertemente tanto en la ruta como en el ejido urbano a fin de evitar cualquier incidente de tránsito. Por otra parte, el secretario de Servicios Públicos, Ricardo Soilé, remarcó las importantes obras de iluminación en espacios públicos y polideportivos que se están desarrollando. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la mejora de la iluminación de los espacios públicos. Por ello hemos firmado el convenio institucional con la Federación de Centros Vecinales. Tenemos reuniones todos los miércoles con todos los vecinos que se acercan para escuchar sus propuestas, sus necesidades y a partir de ahí los transformamos en acciones concretas que ustedes pueden ver se realizan en cada uno de los barrios de la ciudad. Inauguraremos un hermoso espacio verde recuperado en Alto Comedero, en la zona de las 280 viviendas. Y estamos muy contentos porque los vecinos han tomado conciencia del valor que tiene el espacio verde para su barrio. Lo cuidan, estamos trabajando bien en ese tema y bueno, creo que vamos por el buen camino, ¿no? Dirección Provincial de Prensa y Difusión